Juntos, recorriendo ya los 50 metros, llegando al cierre. Vamos chicos. A ver, ¿qué te pasa? Estás llorando hace un ratito. ¿Qué sentís? Hay mucha emoción, me duele mucho la rodilla, pensé que no iba a terminar la carrera. Bueno, pero la satisfacción de llegar, de ver toda esta fiesta y del esfuerzo que tuviste para llegar y lograr el objetivo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Ay, no puedo hablar. Bueno, te agradezco y la verdad que nos emociona a nosotros también que corremos tanta carrera y cubrimos que la gente todavía se siga emocionando del esfuerzo que hace. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Noelia.